El pueblito estaba lleno de personas forasteras, los caudillos desplegaban lo más rudo de su acción. Arengando a los paisanos a ganar las elecciones por la plata, por el voto, por la tumba o el factor. Al instante que cruzaban desfilando los contrarios, un paisano gritó viva y al caudillo mencionó. Y los otros respondieron sepultando sus puñales en el cuerpo valeroso del paisano que gritó, un viejito lentamente. Se quitó el sombrero negro, estiró las piernas tibias del paisano que cayó. Lo besó con toda su alma, puso un cristo entre sus dedos y goteando lagrimones entre dientes murmuró. Pobre mijo, ¿quién diría que por noble y por valiente pagaría con su vida el sostén de una opinión? Ya por no hacerme caso mijo, se lo dije tantas veces, no haga caso a los discursos del patrón ni del doctor. Hace frío, ¿verdad mijo? Ya se está poniendo oscuro. Tápese con este poncho y pa' siempre llévelo. Es el mismo poncho pampa que en su cuna cuando chico, muchas veces, hijo mío, muchas veces lo tapó. Yo voy a ir al campo santo y a la par de su abuelita con su daga y con mi uña una fosa voy a abrir. Y a su pobre madrecita, a su pobre madrecita, le diré, le diré que usted se ha ido mijo y que pronto, muy pronto va a venir. A las doce de la noche, llegó el viejo a su ranchito y con mucho disimulo a su vieja acarició. Y le dijo tiernamente, su cachorro se ha ido lejos, se arregló con una tropa, le di el poncho y me besó. Y ahora vieja, por la duda. Como el viaje es algo largo, priéndale unas cuantas velas, por si acaso, con nada más. Arrodíllese y le reza, pa' que Dios no lo abandone y suplique por las almas que precisan luz y paz. Arrodíllese y le reza, pa' que Dios no lo abandone y suplique por las almas que no lo abandone y suplique por las almas. Arrodíllese y le reza, pa' que Dios no lo abandone y suplique por las almas. Arrodíllese y le reza, pa' que Dios no lo abandone y suplique por las almas. Arrodíllese y le reza, pa' que Dios no lo abandone y suplique por las almas.